Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos aquí Despierta, Emanuel, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio ¡Se ha quemado las alquichas! No hay pastel, no hay pastel, luego te cantamos y te partimos Tenemos dos años de acá desde Arizona, espero que te la pases bien allá en Francia Chaleganas y luego te veo ¿Es su cumpleaños? Oh, felicidades Espero que te la pases bien, que te la... que comas muchos cruzados, que comas un cruzado por río, por favor Bueno, no puedo decir nada a ti ahora mismo o enviarme nada, porque estamos en dos países diferentes Y tú estás en un país diferente Bueno, deseo tu suerte y espero que tengas divertido ¡Adiós! Emanuel, feliz cumpleaños, mijo Me cumplan muchos años más, Emanuel, feliz cumpleaños Un abrazo, diviértete allá donde andas, pásala bien Cuídate Feliz cumpleaños de Mazatlán ¡Adiós! Son mis hijas Son mis hijas DJ, son mis hijas Son mis hijas ¡Man, está grabando! ¡Felicidades! 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 ¡Saludos desde Mazatlán! Happy Presentation ¡Felicidades! ¿Para tú? ¿Que cumplan muchos más? Emanuel Muchas felicidades Que te la pasas muy bonita, un poco tarde, pero... ¡Que te la sigas pasando bonito! Soy amigo de tu papá ¡Feliz cumpleaños, Emanuel! ¡Hasta un buen día, ¿ok? ¡Felicidades, Emanuel! ¡Muchas felicidades, Emanuel! ¡Que te la pases poniendo! ¡Ese no lo sé! Emanuel, muchísimas felicidades, diviértete mucho, pásale increíble, que sean muchísimos, muchísimos, muchísimos los deseos que se te cumplan. ¡Te quiero, te mando un beso! ¡Tu tía desde México! ¡Un besito! ¡Happy birthday! ¡Y me añoro happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Emanuel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Felicidades! ¡Que lo pases súper! Le pedimos a Dios que siempre guíe sus pasos, que lo guarde en todos sus caminos, a donde quiera que vaya. ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti!